Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar con una persona de Motorola, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mi nombre es Luis Cruzado, soy gerente de producto en Motorola. Genial. Luis, cuéntanos un poco cuáles son las ventajas de este teléfono que se ve muy bien y que tiene una marca muy icónica encima. Hablamos del Thinkpoint. ¿Cómo estás? Como es este caso, en este caso el Thinkpoint. Es un teléfono bastante interesante porque cuenta con algunas características de un segmento de gama premium. Este es un teléfono que está destinado a un consumidor del mercado B2B, pero de todo el rango B2B digamos. Hay empresas desde muy pequeñas hasta empresas muy grandes y que te permite tener no solamente un teléfono confiable, con buenas especificaciones, sino también con algunas cuestiones de seguridad que lo ponen en otro rango digamos y algunas otras funciones de funcionabilidad que también ayudan a que el teléfono tenga un gran comportamiento de las que vamos a hablar ahora. Si quieres, paso a explicarte un poco de las características del teléfono para que nos puedan entender de qué cosa estamos hablando. Este es un teléfono. Dale, 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 perdón. Te voy a decir, empecemos si quieres con la seguridad, que es algo que en el ámbito empresarial es preocupante. Sí, de hecho, hay una preocupación siempre de las empresas por tener justamente muy cubierto el tema de la seguridad y en este caso estamos hablando de un teléfono que es totalmente confiable, no solamente desde la construcción del teléfono, sino también de la seguridad que te da el teléfono. Voy a empezar por este tema de confiabilidad en cuanto a la construcción. Aquí estamos hablando de un teléfono que tiene una certificación o varias certificaciones incluidas. Primero tenemos una certificación militar 810 que te permite o que te dice que el teléfono es justamente resistente a polvo, a caídas, a golpes y por lo tanto es un equipo bastante robusto en ese sentido. Tiene en su construcción, en la parte de atrás, no sé si lo van a lograr ver aquí, pero en la imagen que tú tienes ahí atrás, de hecho, se ve un tejido, ¿no es cierto? Ese tejido es un tejido, es un textil especial que se llama arámida, que es inclusive 10 veces más fuerte que el acero. Entonces también por ahí vamos con un tema de resistencia diferente. Luis, una pregunta. Sí, dale. Ustedes históricamente han tenido equipos con mucha resistencia y no hablo solo de Lenovo, hablo también de Motorola, porque hemos conocido equipos tan icónicos como el Motorola Z Force, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿estamos hablando del mismo nivel de resistencia o es algo diferente? Es algo diferente porque en el caso del Z Force, digamos, se enfocaba mucho solamente en la pantalla. Es un teléfono que, de hecho, parte de cómo se promocionaba era que era una pantalla inastillable, es decir, una pantalla que no se rompía. En este caso, no estamos hablando solamente de la pantalla porque, a ver, en el Simpon tenemos también alta resistencia a la pantalla gracias a que la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus, ¿sí? Que es un tipo de protección diferente al del Z Force. Aquí estamos hablando que este Corning Gorilla Glass Victus va a permitir que tengas un teléfono que es bastante delgado, pero que esté bastante protegido en cuanto a arañazos, en cuanto a que si se cae, pues, tenga una resistencia bastante alta, pero no es el mismo caso del Z Force que era un teléfono que, pues, la pantalla no se rompía, ¿no? Aquí sí hablamos también de un, como te digo, de una alta protección en cuanto a la pantalla gracias a Corning Gorilla Glass Victus, pero es una, es un approach, digamos, un poco diferente. Ok, y el cuerpo, con esto de la aramidia que nos contabas, es tan resistente como los Thinkpad de Lenovo que le han hecho unas pruebas casi militares. Sí, de hecho, como te decía, aquí tenemos certificación militar, la Thinkpad cuentan también con esa misma certificación militar, muchos de los modelos, no todos, pero muchos de los modelos tienen esta certificación 810, y en este caso el teléfono también cuenta con la certificación militar 810. Y este textil, que es el de aramida, como te decía, es 10 veces más fuerte que el acero, así que también estamos hablando de una gran protección y durabilidad por ese lado en cuanto a la cubierta del teléfono. Más allá de lo que habíamos hablado hasta el momento de la protección 8, de la certificación militar 810, de la aramida y de Corning Gorilla Glass Victus, contamos con una certificación más, que es la protección de IP68, o la certificación de IP68. ¿Qué nos quiere decir esta certificación? Que el teléfono es nuevamente confiable porque va a resistir accidentes de agua. Es decir, el teléfono se te puede caer, sabemos que en Bogotá o en Colombia a veces, en muchas ciudades, por ejemplo, llueve mucho, ¿qué pasa si estás en la calle y se te cae este teléfono a un charco de agua, digamos, bastante profundo, ¿no? Una profundidad, digamos, no sé, a veces nos encontramos con un jardín inundado, este tipo de cosas, y el teléfono se sumergió ahí en ese charco de agua. Gracias a esta protección de IP68, el teléfono va a estar protegido porque va a resistir este tipo de accidentes en donde el teléfono se sumerge en agua. ¿Estamos hablando de hasta un metro o metro y medio? Hasta metro, metro y medio por 30 minutos, que es lo que nos habla la certificación IP68 de protección para que el teléfono justamente pueda resistir a que esté sumergido en agua hasta por esta cantidad de tiempo y en esa profundidad, digamos, ¿no? Genial, genial. Y cuando hablamos de la otra seguridad, o sea, y es de los accesos a nivel de ciberseguridad, ¿qué podemos encontrar en el teléfono? Efectivamente, ahí ya estamos hablando de una seguridad ya no física, sino del espacio virtual, del software del teléfono. El teléfono viene con un chip especial, aparte del procesador, digamos, que se encarga justamente de resguardar todos nuestros passwords, nuestro reconocimiento facial, nuestro reconocimiento dactilar, y que hace que sea más complicado o casi imposible de ser hackeable, ¿no? Entonces, en este chip, en este procesador, con esta capacidad de procesamiento alterna, ahí en ese procesador se va a justamente almacenar todos estos datos y se van a guardar de manera segura y se van a procesar de manera segura sin comprometer ninguno de estos datos personales de accesibilidad y que siempre estén lo más seguros y más protegidos posibles, ¿no? Entonces, también tenemos una protección adicional, no solamente en cuanto a las características físicas del teléfono, sino también del lado de procesamiento y del software. No solamente eso. Tenemos también en el teléfono algo que nosotros le llamamos Cure. ¿Qué cosa es Motosecure? Vamos a tener, y permítanme abrirlo por aquí, Motosecure es un hub, que yo no sé si lo van a lograr ver aquí, pero luego podemos ver también, seguramente, ayudados de alguna gráfica. Motosecure es un hub en el cual vas a poder tener varias opciones de seguridad en cuanto al software. Una de ellas es contar con una carpeta segura. En esta carpeta segura yo voy a poder almacenar desde fotos, aplicaciones, o algún archivo que yo quiera proteger y que no tenga acceso a cualquier persona a la que yo le preste mi teléfono, pues dentro de esta carpeta van a estar totalmente seguros y con un password especial y guardados en un espacio de almacenamiento especial dentro del teléfono a la que yo solamente puedo tener acceso. Luego tenemos también algo que se llama protección de red. ¿Qué cosa es protección de red? Es un apartado en el cual, si yo me estoy conectando a una red Wi-Fi, ya sea de mi casa o si estoy de visita en la casa de algún familiar o en una oficina, estoy yendo de visita a algún cliente, y yo necesito conectarme a una red de Wi-Fi, pues me va a listar todas las opciones de redes Wi-Fi que tenga disponible, pero a la vez me va a alertar de qué tan segura es esa red. Si esa red es realmente segura para yo poderme conectar sin ningún problema o si voy a tener algún nivel de complicación en cuanto a la seguridad al momento de que yo haga esa conexión. Luego tenemos en cuanto a bloqueo de pantalla también una opción en el que yo pueda siempre permanecer con el equipo bloqueado hasta que yo ingrese mi huella dactilar o el patrón o el password que yo tenga. Y además, no sé si hemos visto, pero en estos nuevos datafonos, ¿no es cierto?, que a veces cuando vamos a algún comercio nos entregan cuando pasamos la tarjeta, vemos que los pines, los pinpads, ¿no es cierto?, estos donde nosotros ponemos los números de nuestra clave de seguridad, están como desordenados, justamente para hacer que sea más difícil a alguien que nos esté viendo de copiar nuestra clave y que pueda tener acceso a robarnos nuestra información. En este caso también podemos habilitar en el teléfono esto de pinpad desordenado para que si alguien nos está viendo al momento que nosotros estamos desbloqueando nuestro teléfono, no tenga acceso a nuestro pin de seguridad porque los números están justamente desordenados de tal manera de que no siempre sea un patrón que alguien reconozca de manera fácil. Y luego, bueno, tenemos todo un panel de seguridad donde también vamos a poder encontrar todas estas opciones listadas y de fácil acceso para justamente tener siempre nuestro teléfono totalmente asegurado. Así que de eso se trata Motosecure. Genial. Ahora, hemos visto que además hay una serie de particularidades en el Team Phone a nivel de convergencia. Esto es algo que hemos visto en otras marcas, pero sabemos que Motorola y Lenovo lo están llevando a otro nivel. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto? Así es. Es un poco lo que estamos viendo en las imágenes de apoyo tras tuyo y se trata de esta convergencia entre el teléfono y la computadora. ¿Qué busca esta convergencia? Pues hacernos la vida más fácil a todos. Generalmente a veces cuando uno busca algo en el teléfono, lo quiere pasar a la laptop porque está preparando alguna información o porque simplemente encontró algo que luego quiera recordar y qué mejor que a veces tenerlo en tu laptop en algún archivo donde tú tienes anotaciones o donde vas guardando las cosas que encuentras y luego las usas o las estás usando en ese momento. En la primera imagen que veíamos hace un momento, veíamos que es tan fácil como yo puedo hacer doble giro para activar la cámara, digamos. Yo puedo tomar la fotografía con mi teléfono. Ya la tengo tomada acá y automáticamente me va a salir en la pantalla del teléfono que esta fotografía se ha copiado al portapapeles unificado y de eso se trata. Es un portapapeles unificado. ¿Cómo funciona esto? Como yo tomé la foto en este teléfono y automáticamente se subió al portapapeles unificado, este portapapeles no solamente está disponible en mi teléfono, sino también en mi ThinkPad, en la que yo estoy usando en este preciso instante. Entonces yo esta foto, simplemente con colocar control B, ¿no es cierto? Pegar, el pegar que todos conocemos, yo puedo pegar esta foto automáticamente en un correo en un Word, en un PowerPoint o cualquier programa o aplicación que estoy utilizando en el teléfono que me permita pegar esta fotografía automáticamente y sin necesidad de estar conectando el teléfono a la laptop, pasándola a una carpeta, abriéndola, tomar un screenshot para recién ahí pegarlo en el documento que yo necesite. No, es tan fácil como tomo la foto, se copia, control B y ya está en el archivo que yo estoy trabajando en mi laptop. Así de sencillo, así de fácil, sin perder tiempo, sin conectar el teléfono y sin, digamos, tener mayores complicaciones al tratar de copiar esta fotografía. Ojo, no estamos hablando solamente de fotografías, también lo puedo hacer con texto. Es decir, yo estoy buscando en mi teléfono, no sé, quiero comprar hoy un... cualquier cosa, quiero comprar un cuaderno de notas, un cuaderno de notas, por ejemplo. Entonces, yo busco en Google cuaderno de notas o donde yo decida buscar, digamos, y por ahí me salió que este cuaderno de notas tiene tales características y yo quiero copiar ese texto. Pues simplemente selecciono el texto, tan fácil como en el buscador. Miren, ahí estoy seleccionando un texto, le pongo copiar y nuevamente lo mismo. Me aparece el letrerito ahí abajo, si se dan cuenta, que dice texto copiado en el portapapel es unificado. Yo voy a un documento Word nuevamente, a un PowerPoint, a lo que sea, en la computadora que tenga abierto en ese momento, le pongo Control-V y ese texto automáticamente pasó de mi celular a la ThinkPad, en el documento que esté usando en ese momento, sin necesidad de pasar por WhatsApp, porque a veces eso ocurre, ¿no? Cuando no tenemos esta herramienta, lo que generalmente hace un usuario es pasar este texto, lo pone copiar, entra el WhatsApp en el teléfono, le pone pegar y se lo manda a alguien o se lo manda a uno mismo. Y recién ahí lo tengo en la laptop, si es que tengo abierta, por ejemplo, la opción de WhatsApp web. Aquí es tan fácil como seleccionar el texto, Control-V en la laptop y ya está. No pasó por ninguna aplicación externa, no conecté el teléfono, no abrí ninguna web adicional. Automáticamente tuve acceso desde el teléfono a la ThinkPad, sin pasar por ninguna aplicación tercera. Y cuando son videos, por ejemplo, también lo puedo hacer, pero por otro proceso, ¿cierto? Por otro proceso, sí. No es este mismo proceso, pero lo puedo hacer por otro proceso, efectivamente. Ahora, esa es una de las funciones de integración de algo que nosotros hemos pasado a llamar Think-to-Think. Ya conocíamos que son la ThinkPad, hablábamos de ThinkFone, y este tipo de funcionalidades, nosotros le hemos pasado, o le hemos dado el nombre de Think-to-Think, para que justamente hable de esta integración entre los dos dispositivos, en este caso ThinkPad y ThinkFone. ¿Qué otra integración tenemos? Pues también tenemos la integración de poder contestar llamadas desde la laptop. Es decir, yo puedo tener mi teléfono aquí, y a veces uno está tan, no sé, está trabajando en ese momento, estás con la pantalla y no estás atento a lo que está pasando en el teléfono, o simplemente pusiste el teléfono, digamos, en modo silencio, porque no querías que te interrumpa, digamos, pues automáticamente me va a notificar en la laptop que alguien me está llamando, y puedo poner contestar desde la pantalla de mi laptop, utilizando el mouse, puedo poner contestar, y si en ese momento me encuentro como ahora con headsets, por ejemplo, puedo contestar la llamada directamente desde estos headsets que están conectados a mi teléfono también. Puedo utilizar las cámaras de alta resolución del equipo, que hablábamos que este teléfono tiene una cámara de 50 megapíxeles de alta resolución, yo puedo utilizarlas como webcam en mi ThinkPad, es decir, el teléfono está conectado siempre, y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora en un momento, el teléfono siempre está conectado y reconoce automáticamente, se reconocen entre ambos dispositivos. Yo cargo mi ThinkFone al lado y estoy con mi ThinkPad abierto, la computadora automáticamente reconoce que el teléfono está cerca mío y siempre estás disponible para interactuar entre uno y otro. Y entonces una vez... Lo puedo usar incluso como webcam, ¿cierto? Lo puedo utilizar como cámara web. Como webcam, como cámara web, efectivamente. Y sin necesidad de cables, o sea, siempre está conectado inalámbricamente. Genial. Ahora, una de las preguntas que mucha gente tiene al respecto es, ¿esto va a, por así decirlo, traerme también las opciones de ReadyFor? Porque icónicamente estaban en otra gama de Motorola. Sí, efectivamente. De hecho, varias de estas opciones de Think2Think de las que hemos hablado hoy están basadas en ReadyFor. Para que la ThinkPad detecte al teléfono, utiliza el asistente ReadyFor que ya conocemos en Edge, lo tenemos disponible ahora con ThinkFone y utiliza la plataforma ReadyFor potenciada a esta integración con las ThinkPad, de hecho. Otra característica, de hecho, que nos permite justamente ReadyFor en esta nueva versión, digamos, o como lo hemos potenciado ahora con la ThinkPad, nos permite justamente también trasladar archivos directamente desde la computadora, desde la ThinkPad, al ThinkFone, simplemente arrastrándolos. Los puedo arrastrar, selecciono los archivos y los arrastro hacia el teléfono y automáticamente los tengo ya disponibles en mi teléfono para poder abrirlos desde ahí. Puede ser cualquier documento o fotografía, Word, PowerPoint, fotografías, cualquiera de ellas, trasladarlos tanto de la ThinkPad al ThinkFone o del ThinkFone a la ThinkPad también de vuelta. Tengo una pregunta para tipo agnóstico. Si yo tengo otro PC que no sea un ThinkPad, ¿puedo hacer algo de esto o a futuro es la idea y todavía no está? Lo puedes hacer, te va a brindar algunas de las funcionalidades, no todas, pero lógicamente la perfecta integración está pensada para que se haga con nuestra ThinkFone. Ok. Y en el interior, ¿qué hay en las entrañas? O sea, tengo entendido que tenemos un Snapdragon de primera generación, ¿no? Hemos llegado a la segunda, ¿o sí? Así es, tenemos un Snapdragon 8 Plus generación 1 potenciando al equipo con toda la capacidad de procesamiento justamente de este teléfono. Este procesador nos permite justamente también conectarnos a Wi-Fi 6E, con lo cual vamos a tener altas tasas de transmisión, ¿no es cierto?, en la oficina, en la casa, con menor consumo energético. Así que ahí tenemos una gran ayuda también. Y tenemos 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno para complementar toda esta capacidad de procesamiento y que tengas un teléfono confiable, que te dure todo el día y que tenga, pues, la capacidad de procesamiento que necesitas y que te permita hacer este tipo de cosas de facilitarte la vida en el día a día entre tu vida laboral, digamos, ¿no?, entre la laptop y el teléfono. Bueno, y algo que cuando hablamos de duración es importante tener en cuenta es las actualizaciones y parches de seguridad. ¿Cuántos están garantizados para los usuarios del Team Phone? ¿Cuántos años? Aquí vamos a tener tres actualizaciones de sistema operativo aseguradas y cuatro años de parches de seguridad disponibles para el modelo. Así que vamos a tener seguridad y también actualizaciones de Android por los próximos tres años. Genial. Y algo que nos duele mucho a todos los usuarios, ¿tenemos un rango de precios? Como para los que nos están viendo, no solo nos venden en Colombia, entonces podríamos decirlo en dólares. Mira, aproximadamente entre 700, 800 dólares es lo que cuesta el teléfono. Va a depender muchas veces también del volumen, tamaño de la empresa, tamaño del negocio, ¿no? Esto lo comercializamos generalmente a través de los canales de relacionamiento, del canal relacional de Lenovo, así que ellos analizan mucho también la oportunidad del negocio, la cantidad de teléfonos, etcétera, etcétera, y lógicamente ese precio puede variar, ¿no? Ok, y esto va a tener lo que generalmente se llama Android empresarial para que puedan hacer las activaciones y toda la configuración de manera remota. Así es, el teléfono forma parte del programa de Android Zero Touch y de los teléfonos recomendados para el segmento empresarial y por lo tanto también se puede no solamente enrolar fácilmente en todas las herramientas de manejo de dispositivos móviles que cuenta con los que cuenta la empresa, sino que también con toda la seguridad de la que hablábamos hace un momento de actualizaciones de Android, parches de seguridad y todo lo que esto involucra, que es tan importante justamente para el segmento corporativo en cuanto a no solamente la manejabilidad del parque de equipos, sino también de la seguridad de los mismos, ¿no? Ok, y una última pregunta tipo usuario final, veo que incluye el marranito de carga, ¿cierto? Así es, bueno, como tú sabes, nosotros en Motorola estamos comprometidos con la experiencia de nuestro usuario y a diferencia de muchos, nosotros seguimos incluyendo los cargadores y además con un buen cargador y hablamos aquí de un cargador que potencia nuestro ecosistema porque estamos hablando no solamente de un cargador que va a cargar rápidamente el teléfono con los 68 watts de potencia de carga, ¿sí? que te permite cargar el teléfono en menor cantidad de tiempo, sino que este mismo cargador te sirve para darle también energía a tu ThinkPad, con el mismo cargador puedes cargar el teléfono y la laptop. Genial, última pregunta, para los que viajan mucho que a veces no quieren llevar la máquina, no quieren llevar el ThinkPad, ¿puedo usar este computador como si fuera un desktop móvil conectándolo a una pantalla, perdón, este teléfono? Sí, de hecho que sí, a través de justamente ReadyFor, que es lo que hablamos hace un momento en uno de los modos, no solamente el de utilizar las cámaras web, sino también si no quieres llevar el computador porque no sé, te lo olvidaste, quizá en la oficina o como tú dices, saliste de viaje rápidamente y no lo llevaste simplemente, pues puedes utilizar toda la capacidad de procesamiento del teléfono a través de ReadyFor y a cualquier televisor o pantalla que tengas disponible, lo conectas tanto alámbrica o inalámbricamente y vas a poder disfrutar del modo desktop en cualquier parte que te encuentres, simplemente utilizando la potencia de ReadyFor y del procesamiento del equipo. Perfecto Luis, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por las aclaraciones del caso. No, a ti, muchas gracias Felipe.